Bueno, Carlos Bianco, la polémica se instaló nuevamente en torno a la Rambla de Mar del Plata, un lugar emblemático de la ciudad, y usted precisamente en el día de hoy fue tajante con una decisión del gobierno provincial. Sí, sí, totalmente, porque, bueno, leí hoy en el periódico, de hecho a la mañana, en la capital, en el diario de la capital, que se le estaba ofreciendo a la empresa que va a hacer un desarrollo urbanístico en un edificio en Alemigascon, se le ofrecía o se le solicitaba que, como una de las condiciones para llevar adelante ese desarrollo, tenía que hacer obras en la Rambla, para las cuales, obviamente, el municipio no tiene jurisdicción, porque eso es una jurisdicción provincial, y que además es una obra que el gobernador prometió, que nosotros el año pasado hicimos una licitación que quedó desierta, lamentablemente, porque esa licitación se presentó en un momento muy complejo, en el cambio de un gobierno, y no solo en el cambio de un gobierno, sino además de un gobierno que estaba por asumir, que decía que iba a haber obra pública cero, y obviamente eso afectó el interés de las empresas, porque, bueno, yo tampoco, si fuese una empresa privada en ese contexto, esperaría un poquito a ver qué pasaba. En ese momento, esa licitación salió por el Ministerio de Hábitat, ahora vamos a hacer una nueva licitación a través del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, los nuevos pliegos, porque se le hicieron ajustes, obviamente, entre otras cosas, al valor, porque el valor, con la inflación que hubo durante todo este año, el valor al que se puso el precio base del año pasado no tiene nada que ver con el valor actual, está siendo validado por los organismos de control de la provincia de Buenos Aires, que es un paso necesario, y prontamente se va a estar presentando la nueva licitación para empezar la obra más temprano que tarde. Seguramente, luego de pasada la temporada, se avanzará con la obra, pero bueno, seguramente también durante la temporada se empezarán a ver los primeros movimientos de organización, del obrador, etcétera, pero nada, está en agenda del gobernador. Me parece que el intendente se debería ocupar de solucionar los problemas que están en aquellos espacios que corresponden al municipio, no de la provincia. ¿Hay diálogo entre el intendente y el gobernador? Sí, sí, hay algún diálogo, hay algún diálogo cuando hay un tema de gestión, hay algún diálogo. Bien, respecto a lo de la rambla propiamente dicho, las obras, repetimos, y está bueno recalcarlo porque es algo muy esperado, ¿podrían comenzar los primeros meses del año próximo? Sí, sí, apenas termine la temporada está previsto que ya está adjudicada la obra y que se empiece a... lo primero que se va a avanzar es con las veredas. Aprovecho y le pregunto por esta importante jornada que tiene y reúne a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, ¿de qué se trató? Mira, son unas jornadas en donde estamos debatiendo los problemas provinciales en materia de ordenamiento territorial y acceso justo al hábitat. Son jornadas que venimos, esta es la quinta que hacemos, que venimos haciendo en todas las regiones de la provincia de Buenos Aires. Lo hicimos, bueno, dos jornadas en el Conurbano, una en la Universidad de Quilmes, otra en la Universidad Nacional de General Sarmiento, después en la Universidad Nacional de San Antonio de Areco en el interior, en Junín, en la UNOVA y ahora acá en la Universidad Nacional de Mar del Plata y luego vamos a hacer en Bahía Blanca, en Olavarría y terminaremos con una jornada en La Plata. Pero estamos recorriendo toda la provincia para hacer un relevamiento de los problemas principales que hay en materia de hábitat fundamentalmente con un objetivo de actualizar la normativa eventualmente. Eso lo tendremos que trabajar en el ámbito que corresponde, que es en la legislatura, pero también nosotros desde el Ejecutivo para saber cuáles son las soluciones que tenemos que plantear en cada uno de los territorios, porque además son territorios muy distintos, muy distintos a la realidad de los municipios costeros, a los municipios de la sierra o a los municipios más agropecuarios o al conurbano bonaerense. Por eso estamos recorriendo durante todo este año toda la provincia para después empezar a articular medidas programáticas, tanto por parte del Ejecutivo y eventualmente también del Poder Legislativo.